ah hola a todos chicos buenos días como se me encuentran espero que de maravilla bueno el día de hoy les quiero hacer un vídeo o sea lo que yo hago en mi rostro apenas despierto ya ahorita es súper temprano y quiero hacer un videíto del cuidado de mi rostro sumamente fácil rápido y muy económico ya aquí tengo mi toallita y tengo el jabón para el rostro entonces inicio lavándome el rostro voy a evitar mejor el teléfono ya para que me vean mejor vamos a iniciar con el jabón exfoliante este jaboncito tiene unas pepitas ahí que me ayudan a exfoliar el rostro entonces lo que hago luego de que me coloco la crema hidratante procedo a hacer el último y colocamos el bloqueado y eso es todo chicos ya espero que les haya gustado este videíto es corto rápido se me cuidan